Hola mi gente, estoy en Honduras, cerca de la avenida Italia y miren que belleza. En ese edificio maravilloso tengo un apartamento, ese de la esquina, segundo nivel ahí, que viene siendo el primer piso. Vamos a mostrarlo. ¿Este es el parqueo? Sí. ¿Este es el parqueo del apartamento ahí? Mátale el parqueo, por favor. Es el parqueo del apartamento. ¿Este es el parqueo del apartamento? Y toda esta área corresponde a los apartamentos. Uniendo por esta escalera amplia, vamos a llegar al apartamento que está en cuenta de autopropiedad de 5.6 millones de pesos. un edificio nuevo excelente edificación vamos a ver miren que belleza vamos a comenzar mostrándoles el área de la cocina miren la cocina con su desayunador terminación de primera miren que gabinetes más bonitos wow aquí tenemos la despensa y esta es el área de lavado este magnífico apartamento aquí en es el calentador de gas aquí en el distrito nacional en honduras por aquí venimos a la parte del comedor aquí está el comedor por aquí tenemos la sala aquí tenemos la sala y este es el balcón un balcón amplio fresco una zona verdaderamente excelente cerquitita de la independencia y de la avenida italia vamos a mostrar vamos a mostrar las habitaciones este apartamento tiene tres habitaciones esta es una habitación secundaria miren que amplia es esta habitación con su closet fíjense la ventana en cristal por aquí vamos a ver otro el baño este es el baño de las habitaciones secundarias y esta es la otra habitación secundaria una habitación bastante amplia vamos a mostrarle ahora la habitación principal por aquí tenemos la habitación principal una habitación grande que tiene su baño privado y tiene walk-in closet este es el walk-in closet y este es el baño privado este apartamento que ya ustedes acaban de ver nuevo aquí en el distrito nacional está en venta por 5.6 millones de pesos usted me llama ahora a 809-974-2565 si le interesa listo para que se acude mañana 809-974-2565